Este es un comentario a título personal con derecho de réplica para quien se sienta agraviado. El presidente de México tiene COVID y la noticia se propagó más rápida que la nueva cepa del virus. Andrés Manuel López Obrador tiene 67 años, padece de hipertensión y en el 2013 sufrió de un infarto. Tres de las principales comorbilidades que ponen en peligro a los portadores del COVID-19. La noticia sacudió las cúpulas políticas de México, generando múltiples opiniones a favor y en contra. El diagnóstico positivo dejó al descubierto que el presidente no tiene la vacuna contra el virus, como muchos opositores afirmaban. Pero también demuestra que no mentir, no robar y no traicionar no ayuda para repeler al virus. Expresidentes de México, excandidatos presidenciales, gobernadores, entre otros políticos, se volcaron en las redes sociales manifestando el deseo de una pronta recuperación. Este lamentable hecho seguramente ganará mayor credibilidad para el presidente sobre los cuidados a tomar. Bien dice una conocida frase, es bueno aprender de la propia experiencia, pero también de la de otros.